A vuestra merced, su altísimo, responde el tanero letrano, bien erguido, de armaduras doradas y brillantes. Raro es sencillo esta actitud. Por esto es que los demás guerreros y capitanes lo observan y enmudecidos quedan. Ahora vosotros decidme que así mi hijo en vuestra precaria camilla, que no es digna de su estatus, inquéreme ahora a los fares y los presionen crepando, desgarrado y muribundo, para no decir casi muerto. Ah, explicaos en pocas palabras, sin titubeos. El rey parece no temerles a los fares, quienes poseen una imponente altura de casi el doble de tamaño que el hombre, mientras los mira de soslayo. Y les gira lentamente alrededor. Maldición, malditos eis todos vosotros. Hablad en nuestro idioma, expresa enervado maor. Gran rey, quien parece mandar, solo les ha pedido calma a los otros dos, traduce el brujo, quien domina las mentes morbitas. Así como su idioma, el cheie, que también hablan los fares. Ofrezco disculpas, mi señor. Sí, es lo que le he pedido a los otros fares. Tranquilidad, y si me deja, os explicaré a todos vosotros. Nosotros no poseemos garras para causarle tal daño, se explica el far, de nombre Shur. Con soltura, pero precavido. Lo hemos hallado a orillas del lago Dead, a las afueras de la ciudadela de Vorted, Lord. ¿Y sus hombres? Pregunta el rey, con el ceño fruncido. ¿Por qué eran un puñado? Todos los hombres y bestias del lugar estaban desgarrados, mutilados y por ende muertos, le refiere Jules. Solo hemos oído una voz entre tanta muerte y era la de vuestro hijo. Nos hemos tomado el atrevimiento de ayudarlo, traerlo aquí y no dejarlo morir. Entonces decidme, consulta con furia al rey de Borax. Pero su pregunta es interrumpida por el brujo negro Der, mi rey. Su hijo fue atacado, es verdad, expone el brujo, pero no por fares. No poseen la capacidad de hacer tal abominación. Entonces, brujo, dime, ¿quién ha sido capaz de hacerle algo así a mi hijo y a sus hombres? Pregunta el mandamás de Borax, encabretado ya. Sin duda alguna, Rules salvaje es mi rey, admite el brujo. ¿Qué cosas dices, brujo? ¿Siguen existiendo tales bestias? Responde el rey. Sí, su excelencia, contesta Der, y a su vez explica. Son bastante numerosos. La isla de Vinn cada vez está más poblada por estas bestias. Así que, Helteret sigue vivo, acota a Mahor con una sonrisa picaresca, mientras con sus finos dedos peina su larga barba blanca. Sí, mi lord, enfatiza el brujo y concluye. Son los peores y de muy difícil rastreo, ya que solo los encontraremos en su territorio. Y por lo que llega a mis oídos, por ahora, nunca un hombre de Borax ha entrado allí. Mahor lentamente se acerca al brujo y se siente. Le pregunta al oído, mientras los presentes os observan detenidamente. Si no salen de su hábitat, ¿cómo es que han llegado al lago Dead y masacraron a mi hijo y sus hombres? El brujo, que, en el salón, dará impresión de ser el único que no teme al agusto rey, le contesta erguido y con soltura, a pesar de ser algo osco. Su excelencia, puede que estén en búsqueda de alguna reacción de Morax, o que a vuestro hijo lo hayan reconocido, le detalla a Der. Padre, dejádmelos a mí, enfatiza el joven príncipe de la ciudad de Glownux, Nathan Laed. —¡Yo vengané a mi hermano! —¿Acaso estáis loco? —refuta Mahor mientras continúa caminando en círculos y culmina. —Puede que el Helteret se nos una y nos ayude a aniquilar a su hermano. —Padre, pero casi mata a vuestro piopo hijo —reprime el joven príncipe con sus ojos desorbitados. —¡Ha de merecérselo por incompetente! —responde fríamente el rey Mahor mientras detiene su andar y queda mirando fijo al suelo pensante. —Síguenos en YouTube. La aventura se está poniendo cada vez más interesante.